Buenas noches, ¿cuántos creen que nuestro Dios es más que proveedor? Más que proveedor, ocupas todo muy dentro de mí Sin ti no sería nada, y aunque no merecí Solo por amor, borraste de mi vida lo que fui Soy bienaventurada, mi alma a ti postrada Te rendí Dios de mi esperanza, tú eres todo Para mí, digno de alabanza de tu trono Ven, renuévame a tu modo, solo para ti Haz que desciende en mí tu gloria, oh Dios Y que en mi voz Cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu cena de seguir en pos de este mundo atroz Si estoy segura en ti, no me dejaré arrastrar ¿Cuántos piensan dedicar todos sus conocimientos y toda su vida al Señor? Te daré de mí, mi ciencia mientras viva Porque sé, si habitas en mi vida Yo nada temeré Y aunque sueñe aquí Soy solo peregrina y tengo fe Que cosas no mentiras Un día con mis ojos, yo veré Dios de mi esperanza, eres todo Para mí, digno de alabanza de tu trono Ven, renuévame a tu modo, solo para ti Haz que desciende en mí tu gloria, oh Dios Y que en mi voz Cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu cena de seguir en pos de este mundo atroz Si estoy segura en ti, no me dejaré arrastrar Haz que desciende en mí tu gloria, oh Dios Y que en mi voz Cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu cena de seguir en pos de este mundo atroz Si estoy segura en ti, no me dejaré arrastrar Para la gloria de Dios